60 segundos es un juego de supervivencia en donde te encargarás del cuidado de la familia MacDoodle que después de una explosión nuclear ha quedado atrapada en un búnker con solamente las cosas que lograste recoger en tu casa durante 60 segundos antes de la explosión Este juego tiene demasiadas alternativas y opciones múltiples para que tú escojas y alcances uno de los tantos finales que nos brinda el juego 60 segundos se divide por tres tipos de finales finales que se obtienen cuando se pierde la partida, cuando casi se gana y finales donde se gana la partida y en este video veremos todos y cada uno de estos Por cierto Max está triste y no quiero verlo triste ¿Tú quieres verlo triste? No, él no merece estar triste Por eso te invito a que te descargues Wild Boys, mi propio videojuego que con mucho esfuerzo yo y mis amigos hemos estado haciendo Dale click al enlace de abajo y dale una oportunidad, vamos, bajátelo, bajátelo, mira que hasta le puse una skin para que compres y ni siquiera está saturado en anuncios, vamos, esto depende de mi futuro, bro Ok, ya Ahora sí, comencemos Finales cuando se pierde Cualquiera de estos finales significa que has perdido el juego definitivamente Final 1 Sin padres no hay juego Ocurre cuando ambos adultos son retirados del juego, ya sea porque abandonan el refugio, son capturados por bandidos o mueren Cuando sucede esto el juego terminará independientemente de cuántos niños hayan aún en el refugio Final 2 Los bandidos atacan Este final ocurre cuando no tienes más armas para proteger tu búnker y por ende los bandidos van a asaltarte y el juego terminará Independientemente de la salud de la familia Final 3 Dominación felina Este final ocurre si logras que los gatos entren y hagan una reunión felina en tu refugio Ya consiguiendo esto lo único que debes pasar es que te quedes sin sopa Esto enojará muchísimo a los gatos y te echarán del refugio Logrando un final perdedor llamado dominación felina Miren nomás como el gatito con el casco se queda con tu refugio Final 4 Atacado por los sacerdotes Este final es algo especial puesto que requiere algo de suerte para obtenerlo Ocurre en los días finales cuando haces una expedición y dejas el búnker sin nadie cuidándolo Hay una posibilidad de que lleguen los sacerdotes y se hagan con tu refugio Asimismo ahuyentando a tu familia Final 5 Marlon Al igual que los sacerdotes hay una probabilidad que cuando dejas el búnker solo llegue Marlon Y se adueñe de tu refugio Desbloqueando el final de Marlon Cualquiera de estos finales representa una situación en donde tu victoria es bastante cuestionable Puesto que es incierta la situación que determina si sobreviviste o no Final 6 La loca de los gatos Este es uno de los finales más difíciles de obtener en el juego Y es que la loca de los gatos ocurre cuando los gatos se convierten en tus nuevos amos supremos Para desencadenar todos los eventos necesarios para este final Primero necesitarás de Charikov El gato naranja que según tu suerte podrás obtener en un evento del juego Si Charikov permanece en el refugio durante demasiado tiempo Descubrirá una nevera que contiene a otro gato Rad Más tarde se descubrirá un dispositivo de clonación que genera un nuevo gato todos los días Que comerá una sola lata de sopa y eventualmente desalojará efectivamente a Ted y a su familia del búnker Si se quedan sin comida para alimentarlos Sin embargo si tienes suerte la invasión de gatos no es el final Lograr sobrevivir alimentando a un total de 10 gatos desbloqueará el final de la loca de los gatos Donde la familia se ha sometido a la voluntad de los felinos Quienes a su vez los mantendrán alimentados y seguros en el post apocalipsis No está restringido a ningún miembro de la familia en cualquier condición El único requisito es sobrevivir unos 50 días después de la llegada de Charikov Y tener las 10 latas de comida Si no tienes suerte obtendrás el final llamado dominación felina Final 7 Tu destino sigue siendo una incógnita Este final ocurre cuando sigues los eventos de un científico loco Ayudándolo con provisiones con la promesa de que luego este volverá por ti Y te va a rescatar en un cohete espacial Pero al final este científico solo se queda apoderándose de tu refugio Y tú pues... Sigues siendo una incógnita tu destino Final 8 Los agentes Este final ocurre cuando llamas la atención de unos agentes del gobierno Y haces todo lo que ellos te piden con la promesa que al final ellos te rescatarán Y al final los agentes se entregan a la familia a un albergue presidencial Donde vivirán en paz con una cantidad ilimitada de recursos O bueno, posible paz Cuando ocurren estos finales significa que definitivamente has ganado y sobrevivido el juego Final 9 Los militares Los militares son un grupo en 60 segundos que pueden rescatarte Hay varios eventos que pueden ocurrir según tu suerte En el que necesitarás la radio, la linterna, el mapa, la hacha o las cartas o el rifle Para poder iniciar los eventos para que los militares te salven Final 10 Los gemelos Ocurre cuando hay dudas en cada uno de los eventos donde los gemelos se ven presentes Los cuales te pedirán varias cosas Ya sea comida, agua, un mapa, un hacha, etc. Con la excusa de que ellos quieren armar su propio campamento Al final estos gemelos se acordarán de tu bondadosa ayuda y vendrán a rescatarte Final 11 El tanque Este es quizás el más difícil de obtener en 60 segundos En un evento en donde después de buscar en la basura existe la posibilidad de que ocurra otro evento En el que el miembro de la familia haya encontrado un tanque o un camión de helados Ojo, no debe confundirse con el evento en el que puede enviar a un miembro de la familia a revisar un tanque Se le presentará la opción de utilizar un artículo El cual se utilizará de alguna manera para encontrar un accesorio a este vehículo En la próxima ejecución del evento existe la posibilidad de que aparezca la siguiente fase del evento Pero también existe la posibilidad de que no aparezca O sea, es muy de suerte este final Esos eventos seguirán llegando hasta que todas las piezas estén instaladas en el vehículo Las piezas vienen en este orden Armadura, arma, decoración, ruedas y 5 latas de sopa como combustible Después de darle el combustible La familia se marchará en su vehículo Lo que resulta en un final de supervivencia Para la siguiente partida el vehículo ya no estará Y si quieres tenerlo de nuevo Entonces tendrás que encontrarlo y construirlo completamente de cero Es uno de los finales más complicados ¡Suscríbete al canal!